Tres, dos, uno Es que evidentemente te ganas a diez mil porque mi technique gana Diez mil skill en tu cara Es que no es imbécil, pana La gente me confunde con Kendrick Lamar Pero claro, contra ellos usó el plumero Dense cuenta que yo soy más sincero Te escribiste las rimas, tiraste del tintero Que levante las manos el que nunca pensó una rima Sin argumentos, competidor en tarima Así son los rappers de la rima Todo hipócrita, mediocre, rapero de la Argentina Claro, mediocre De gordos careta Que para bokear acá no te da la jeta Todos pensamos una rima Esa es la receta Pero nadie se escribe una canción completa Sí, sí, sí Haciendo un trotecito Porque para ganarte lo hago hasta tomando un tecito A eso le llamas muerte Cuando yo rimo Vine del quinto y le gané al campeón argentino Al campeón argentino te salió muy mal Vi campeón argentino y campeón mundial Dese cuenta que le falta el respeto Se toma el tecito el nene cheto Yo tengo en exceso Besos llegan de la NASA Porque tengo el progreso Y eso le sobrepasa ¿Sabes por qué tengo un flow en exceso? Mi mensaje es un viaje de regreso para casa Esto es un bucle hijo de perra Tú solo te nutres de la guerra Ten cuidado que te supero Vas a hacer un viaje Pero al núcleo de la tierra No olvides quién es Tasko Ni de lo que hizo Con la energía de Thanos Desmaterializo Díselo Ni dos rivales de medio Sabes te lo digo fijo Hace tiempo que yo tengo los medios Ven y si quieres corrijo Vente aquí Hacia Juan yo te dirijo Dame tu energía Campe, campe padre Última En el ritmo de go flow Tú no dejas huella Aunque te impesol No presumas de estrellas Si enfrente tienes al sol Y en el mar 3, 2, 1 Tiempo Pongo la atención con cara de imá Qué clavada No te creas que sos campeón Porque vos nunca me haces nada No te gané La anterior camarada Así que te gané ¿Qué vas a hacer con mi versión mejorada? Vas a perder Porque no tenés más chance Porque no podés ver Que no le pega la base Él no tiene poder Y queda sin desenlace Porque quiso nacer Y lo maté sobre base Así que me Lo suelto como quiero Porque yo soy mucho más de lo que tú puedes ver Y hoy tienes enfrente a Benet y a Javier Son la misma persona y tienen el mismo nivel Uno te dice que te jodan y otro te abraza después ¿Qué coño te pasa? ¿Qué te crees? Última Yo soy el tornado Se ha tornado Para parecer un loco trastornado ¿Dónde te has formado? Pareces un adoptado Porque nadie te suele querer Y amo Presa Aunque normal que te parezca raro Puto retrasado Te lo digo más despacio O así te ha quedado claro Puto retrasado Así te conocimos Y así es como te has quedado ¡Cálmense! ¡Cálmense! Los palabras que te saco Para que veas que atravieso tu saco Novatos te parto cuando te maltrato Puro desacato Welcome to the asesinato ¡Pero un poco! ¡Pero! 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 ¡Está listo! El pudín y todo un escapista Yo dice que el hudín y primi Ni mi ni vi como Biggie Escaís de Slimming Niggie Así es como yo lo imprimí Vistiendo Sergio Tachini No remix Los hermanos saben que lo dejo claro En tres, dos, uno, diez Saca un club pesado Lo monta en su bicicleta Dice ser de mesa Significa se respeta El micro me respalda Búscate tu motoneta Búscate tu motoneta El micro te respalda Su rima nunca lucha Por eso es que lo manda pa' la ducha Te quitas el micro ¡Pero mi voz y se escucha! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya no lo sabéis Se acabó tu tiempo en rap Ahora dedícate al skate Porque si sé hacerlo bien Y si quieres le doy vueltas Y le caigo también ¡Cambio! Yo te hago magia Mira como clavo Te hago la eutanasia Mira como yo te lo dejo Te aclaro Te come mi nabo En esta palacia ¿Sabes por qué Tu freestyle no es magia? Porque tiene más relleno Que un pavo En acción de gracia Dímelo bro ¿Cómo se piensa que gana? No tiene talento ¿Venás como se pone chulo? Le meto por culo Ya tiene dos ramas por dentro Es una peli española En este evento Porque tiene más gracia Que argumento ¡No! Que me va a comprar Ya sabes Que salgo al escenario Le doy tu mal Y sé que es espectacular Sabes que te fundo Y es que ¿qué ha pasado? Gracias por venir Al menos lo has intentado Déjate jodema A rajarte la carne Yo no soy tu hijo Mauricio Yo soy tu padre Sabes que lo maté Cuando subo la tarima Yo tengo la disciplina Me lo no se lo imagina Yo lo puedo matar Como ahorita Matamos a los pendejos Que eran de Argentina Ey yo Ey yo Vamos Ese doble tempo Estuvia en verga Es un paro Cardiaco Simón ya estoy gordo Pendejo No me lo tienes que decir otra vez Es como si te dijeran Que te las preparas Estás bien feo Es un falso campeón Y no tienes fluidez Me trabé Pero hubiera estado Ya en verga Pero si no dijo nada A la verga Acuña está en el cantón Acuña manda Acuña es como el Olimpo Carnal Por un pinche dios Quita el micrófono Si no voy a seguir hablando Todo el día Seguro que se abra Y no entiende Que su mente macabra Me dice maricón Voy a hacer que tu mente Se abra Porque el día que tengas Un hijo gay Te vas a tragar Tus palabras Nooooooo Papo En mi calle no hay asfalto En mi barrio Calle de tierra Así que en la calle Mi ribón ya te pega Asfalto Calle de tierra Contra esta ramera Y viste que este no era mi hermano Y viste que no te sirvió el chupar de las medias al curado Acá yo lo he dejado Pero no puede, mi culo fastidioso ¿Sabés por qué? Acá ya lo deshoso Porque es como la escarcha en un día caluroso Así que Córdoba Está listo, manos arriba Arriba En 3, 2, 1 Ay madre mía, ay madre mía Este guacho quiere matarme a mí todo el día Yo vengo a matar su monotonía Este guacho no podría con mi rima Tengo algo que contarle a toda la Argentina No es tan rapero, mi bebé de 10 veces le ganaría Varia mi flow, you know Vos sos inoportuno Yo no vengo por tu nombre No, no, no Yo no te nombré No, no, no Tu nombre no lo saben ellos Yo tampoco ¡Cola! Estoy separado en mí ¿Vos qué? ¿Les hablas de mí? Sí, modulas para los que te rapias como un solete Y te sentís sencí Él dice que yo no tengo dientes Y él habla peor que todos mis parientes Te doy ventaja No le das a la caja Sos una laja Sos la migaja Más que hipocresía me da gracia Pensar que este guacho a mí me rebaja Relájate, retírate Al rimar, oye, te acabo de follar Tengo una pregunta Ontas Ontas Palabras tontas Yo lo mato a este sorete ¿Dónde estoy? Acá, rompiéndote el ojete Sí, sí, sí Se lo vamos a hacer Tiempo, uno, tiempo ¿Sabes qué te digo, nene? Yo no te lo rompo Te doy lat 위 çoja La verdad es que yo te c koche Tiene la que no te lo rompo Tiene la que lo rompo Tiene la que lo rompo Tiene la que lo rompo Y eso Se lo rompo Tiene la que lo rompo Y así Noating cm humble Gracias.